Dominando la carrera en la número 9, Cadru en la delantera, insiste Dar Bullets, e igualmente se lanza Niña Sarita por fuera cuando están girando la última curva, e ingresan a la recta final, Niña Sarita contra Cadru, Niña Sarita por el centro, también Perfect Timing, Dar Bullets insiste en la pelea, otra que trata de meterse en la lucha es Play Gear por la parte central, Perfect Timing por la parte central también, a la pelea domina Niña Sarita, Dar Bullets, Perfect Timing, dura lucha por el primer lugar en la carga, Perfect Timing, Perfect Timing, igualmente Dar Bullets por primera línea, Dar Bullets por dentro, Perfect Timing por segunda línea, domina por dentro Dar Bullets, insiste Perfect Timing, adelante Dar Bullets, ganó Dar Bullets, segunda Perfect Timing, en el tercero Niña Sarita, cuarto lugar para Play Gear, quinta Cadru, en el sexto Calum Blondie, en el séptimo lugar Doña Pancha, luego en el octavo Mental Power, en el noveno Changa, en el décimo la yegua Budapest, corrieron las diez inscritas, atención, los señores comisarios han sometido esta carrera a observación.